Queridos hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios este cuarto domingo de Adviento, ya muy cerca de la Navidad. El rey David quiere construirle una casa al Señor, un templo. No quiere vivir en una casa él, el rey, mientras Dios vive en una carpa. Allí en esa carpa estaba el arca de la alianza que había acompañado a los israelitas en su larga travesía por el desierto. Pero la sorpresa es que Dios no quiere una casa, no quiere un templo. Dios está preocupado no por una casa de piedra, no quiere un templo, sino una casa dinástica, la continuidad de la dinastía de David. Textualmente nos ha dicho el segundo libro de Samuel, «Te haré grande y te daré una dinastía. Mantendré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas. Tu dinastía y tu reino durarán por siempre en mi presencia». Segundo libro de Samuel. En esa promesa hecha al rey David se fundamenta el mesianismo, Es decir, la esperanza de aquel pueblo judío en que llegaría un Mesías, descendiente de Israel, que traería un reino de justicia por fin a la tierra. ¿Qué nos enseña esta promesa sobre Dios? ¿Qué nos revela sobre Dios? David fue un elegido de Dios, un servidor de Dios, importante en la historia de Israel. A Dios le importa nosotros sus servidores, sus colaboradores en este mundo, para hacer realidad el reino de Dios. A Dios le importa la elección y la respuesta de los que le siguen en este mundo, más que un lugar le importan las personas a las que llama y elige para servirle. Y nos enseña además que lo importante, lo realmente importante es lo que Él hace para salvarnos. Él tiene la iniciativa de la salvación. Textualmente, así dice el Señor. ¿Eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Nosotros hay veces que creemos salvar a Dios con nuestra inteligencia, con nuestro talento. Creemos saber y poder más que el mismo Dios, pero no. Él es quien tiene un plan de salvación para salvarnos a nosotros. Nosotros somos simplemente unos salvados. Que lo que debemos hacer es colaborarle a Dios en su plan de salvación. Y en el Evangelio hemos escuchado el momento en que se cumple la promesa de Dios a David. Cuando Dios quiso, se reveló, como nos ha dicho hoy la Carta a los Romanos, el misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora. Una joven mujer de Nazaret fue la elegida para escuchar la buena noticia. Ella fue privilegiada, llena de gracia, la llama el texto bíblico. Alégrate, llena de gracia, le dijo el ángel. No se puede exagerar el papel de María en la historia de la salvación. Lamentablemente, algunos grupos cristianos fuera del catolicismo no han entendido el papel salvífico de María. Ella fue la elegida por Dios para una misión insustituible en nuestra salvación. ¿Cómo no venerarla? Fíjense, no hablo de adorarla. Los católicos no adoramos a María, pero sí la veneramos, porque contribuyó en forma extraordinaria a nuestra salvación. Sin ella, no podríamos decir nosotros que estamos salvados. El que se le anuncia a la Virgen María el que va a nacer, tiene las características de aquel prometido a David por el profeta Natán. Cito textualmente, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Se cumple la promesa. El que va a nacer es hijo de un rey, David. A él se le da el trono, el reino que no acabará, el reino eterno. Sabemos que Jesús no era hijo de ningún rey, pero sí José, su padre adoptivo, descendiente del rey David. Las promesas de Dios se cumplen en Jesús. Pero la identidad del que va a nacer es todavía más elevada que la descendencia davídica. Supera, la realidad supera, la promesa. Veamos qué se dice de él en el texto que hemos escuchado del evangelista Lucas. El Espíritu Santo, se le dice a la Virgen María, vendrá sobre ti. La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará hijo de Dios. La realidad supera la promesa. Va a nacer el hijo de Dios. El que va a nacer es fruto del poder del Espíritu, sin intervención de varón, por lo que es plena y totalmente el hijo de Dios. Un nacimiento extraordinario, que viene al mundo y necesita una mujer que le acoja en su seno, aceptando la misión que Dios le encarga. Y María es esa mujer, elegida por Dios, que aceptó la misión que le encargó Dios y con ello hizo posible nuestra salvación. Dios pidió colaboración a los hombres en la persona de María. La salvación es iniciativa de Dios, pero necesita la aceptación, la colaboración nuestra para que sea posible. Y María respondió en representación de toda la humanidad, de la humanidad entera, para que viniese al mundo el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. ¿Y cuál fue la respuesta de María? Aquí está la esclava del Señor. Señor, hágase en mí según tu palabra. Respuesta extraordinaria, que es modelo de la respuesta que Dios espera de todos nosotros, sus discípulos. Dios espera que también nosotros respondamos así, aquí está tu esclavo, aquí está tu esclavo. Que se haga en mí tu palabra. Es una respuesta que significa disponibilidad al plan de Dios. María está dispuesta a poner toda su persona a disposición de Dios. María renuncia a sus planes, para que Dios haga su obra, su plan, su voluntad en ella. La respuesta de María significa que el plan de Dios es más importante que el nuestro. Si Él nos llama a colaborarle, no podemos sino responderle como María, con toda nuestra disponibilidad, dejar nuestros planes y abrirnos al plan suyo, a la voluntad suya. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Pero no es eso lo que hacemos. Formamos parte de una humanidad desobediente, una humanidad que elige hacer su propio plan, elige los caminos de la desobediencia a Dios, elige cerrarse a Dios, elige no creer a Dios. Hay jóvenes que quieren seguir el camino del Señor, el camino al que les llama el Señor, el camino de seguimiento al Señor, que quieren abrazar una vida consagrada al Señor y se encuentran con la oposición de todos. Se oponen sus papás, que ponen su plan personal sobre el de Dios. Se oponen los amigos, que ponen sus afectos sobre la voluntad de Dios. En este mundo, hermanos, si queremos realmente reconocerlo, lo más frecuente es la desobediencia. Lo más frecuente es hacer nuestra voluntad, nuestro plan, lo que nos parece a nosotros. Por ello, elegimos la violencia, tantas veces. Elegimos el camino del placer, elegimos el alcohol y vivimos de espaldas a lo que Dios nos pide y cerramos nuestros oídos a Dios. Por ello, también, atentamos contra la vida. Hoy se opta a nivel mundial a favor de la eutanasia, el aborto, acabar con la vida del enfermo, del no nacido, de acuerdo a nuestra voluntad, pero sin cuidar la vida, que esa es la voluntad de Dios. Lo que forma parte de su plan es que nosotros cuidemos la vida, don de Dios. Eso es ser progresistas. Las leyes en contra de la vida atentan contra la dignidad de lo que es un ser humano y además significan desobediencia a la voluntad de Dios. Todo lo contrario de lo que hizo la Virgen María, obedecer a Dios. O la persistencia en este mundo del hambre y de la miseria, que también crecen, lamentablemente, en el país, que son atentados contra la vida y atentan contra lo más grande, el ser humano, lo más grande de la obra de Dios. O en el país, en Bolivia, la reforma de la justicia, cuyo anuncio había creado esperanzas. Esperemos que el haberla diferido sea sólo eso, un retraso y no artimañas de los poderosos, para que la justicia siga siendo un instrumento político y no una servidora de la verdad. Que los más pobres no se vean defraudados una vez más, porque sería desobediencia a la voluntad de Dios que quiere la vida y quiere la justicia para sus hijos. Hermanos, Navidad, ya se acerca, es celebrar la respuesta obediente de María que nos salvó. Navidad, es celebrar la decisión de Dios de salvarnos mediante la venida de su Hijo. Navidad, es celebrar que la vida tiene sentido desde que el Hijo de Dios nos abrió la puerta de la esperanza y no estamos solos en el mundo. Pero Navidad, es también celebración de nuestra respuesta a Dios. Es responderle positivamente en todo lo que nos pida. Aquí estoy, Señor, cuenta conmigo. Aquí estoy para aceptar tu voluntad en mi vida, para renunciar a mis caminos y acoger los tuyos. Navidad es aceptar su plan en nuestra vida. Es responderle a Dios como María. es celebrar que somos sus colaboradores, somos sus colaboradores en este mundo y no podemos vivir de espaldas a lo que Dios quiere. Una Navidad feliz es una Navidad en la que nos convirtamos a Dios y abracemos su plan como María. Una Navidad feliz es aquella en la que nos reconciliemos en la familia y acojamos a Cristo en cada familia, en el seno de cada familia. Tendremos feliz Navidad si abrimos a Cristo de par en par las puertas de la casa, de la familia, de nuestra vida, de las instituciones bolivianas y dejamos que entre el soplo del Espíritu Santo. Hermanos, Dios nos ayude a acoger a Cristo en esta Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!